que este es uno de los exponentes urbanos con más calidad en sus letras, en el desenvolvimiento de Tarima y hoy está con nosotros porque es bueno, en esta noche final de nuestro angelito y de la celebración de Navidad, claro que sí, del toque de queda, mi hermano Cuarto. ¡Dale! ¡Dale! Nosotros rompamos ¡Ve recommended! O rolala y la montamos Esto, lo robamos y después lo agarramos y después la ropa Affichi, nosotros rompamos ¿Dónde quieres que llicitamos? Ya tú sabes que le dammo y nosotros rompamos Y le dammo 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 Esto, rompamos Ed всё, lo robamos Ya tú sabes y después con los party camps Fuerde ninguna discoteca es más positivo Nosotros VIP se answer for classic La mesa está full de bebida y las mujeres van a hacernos foros, tanto vistas en los pilas. Están cuidados porque estamos trabajando, todos los envidiosos porque estamos fuerturando. Ustedes en su casa, dormiendo, rotando. Y yo cuando a mí como colores de vacila. En pila, mujeres en pila, la disco en pila, la calle en pila, tigre en pila. Nosotros VIP, ustedes mueren haciendo fila. En pila, mujeres en pila, la disco en pila, la calle en pila, tigre en pila. Nosotros VIP, ustedes mueren haciendo fila. ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza el vacilón, todo el mundo te saca atrás y beba, beba, pasa, oye, pa' que estamos como él, la disco como él, la calle como él, los tigueres como él, las mujeres como él, tú lo sabes muy bien, que nosotros controlamos la discoteca y te pongamos. Empieza el vacilón, todas las mujeres en fila, la calle en fila, tigueres en fila, nosotros pienspilte de la calle en fila, tigueres en fila, nosotros pienspilte de la calle en fila, tigueres en fila, nosotros pienspilte de la calle en fila, tigueres en fila, nosotros pienspilte de la calle 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 en fila, nosotros pi nos rompamos, nos rompamos y le damos y le damos y le damos y le damos y nosotros rompamos. Tú digas que digamos que tú sabes que le damos y nosotros rompamos y le damos y le damos y le damos. Nosotros rompamos, rechazos y nos lo robamos, ya tú sabes y después. Tú lo sabes muy bien Cuecha o el cándigo Supremo, el álbum Con sus chulos recos Esto fue producido por Oni El Free Studio Capuchino, J.K. Sinova El Montrador El cocinera Tú lo sabes muy bien Con su roncudo Tú lo sabes muy bien ¡Dale!